Muy buenas, como ya os avisé en su momento, al final el caso Negreira lo único que está consiguiendo es que salga absolutamente toda la mierda que tiene escondida el Real Madrid. Ya les aconsejé en su momento que no removieran mucho porque son los que más tienen que tapar y efectivamente está saliendo todo y estoy muy muy feliz de que en las redes sociales haya cuentas como por ejemplo Zona o La Urana que estén haciendo un gran trabajo, hay más, hay más y están sacando absolutamente todo, ayudándonos a lo que nosotros llevamos sacando desde hace ya muchos muchos años. Aquí tienen un nuevo ejemplo, temporada 79-80, atraco monumental a la Real Sociedad del Real Madrid. Habías opciones de ganar la Liga por primera vez en su historia, pero ahí volvieron a toparse con el Real Madrid, un partido que no ha olvidado casi nadie, ni jugadores, ni aficionados. Los jugadores de la Real dicen que la Liga no se perdió en Sevilla, que se perdió en el Bernabéu. La Real iba ganando 2-0, que estaba demostrando aquella Real Sociedad que cuando se lanzaba el ataque, se atrustaba aquello, daba casi miedo. Estamos eufóricos. Lo teníamos ganado, pero descarado. El árbitro nos asoba, penalti, faltas. 0-2 ganando, ellos meten un gol. Y luego hay un penalti que es un metro fuera del área y lo meten dentro. O sea, el árbitro pita. Jugar en Madrid siempre es complicado, ¿no? O sea, me acuerdo cuando Valdano decía el miedo escénico, ¿no? El miedo escénico no teníamos los jugadores. El miedo escénico normalmente lo tenía el árbitro. Ese sí que tenía miedo escénico. Si hubiera habido el VAR, hubiéramos la Liga. Porque aquí en el Bernabéu nos fue robado escandalosamente un punto. Yo estaba en el campo de manera que no acepto. Hay discusiones. Y la verdad, esos puntos son claves. Son claves. Bueno, pues así fue. Antes pasaban esas cosas. Al final del partido yo me iba derecho a portería. Me agarra Benito, me tira y no pasa nada. Fue un arbitraje increíble. Increíble. Creo que hubo una explosión. Nos dejaban salir de nuestro campo. Los que vivimos aquello fue muy injusto. Muy injusto. Aquello nos dolió mucho. Recuerdo que hemos roto más de una puerta del vestuario del Real Madrid. De rabia, claro. Y ahí fue donde perdimos la Liga. Porque recuerden que sí, que nosotros somos el Barça, su máximo enemigo deportivo. Y podemos ser antimadridistas. Lo que ustedes quieran. Pero recuerden que el así así gana el Madrid no salió del Barça. Salió del Sporting de Gijón. Precisamente por un atraco de una Liga al Sporting de Gijón. El Real Penalty, pancartas en las gradas del Real Penalty, no salió del Barça. Salió de la afición del Valencia. En una final de Copa con pancartas del Real Penalty. En fin, señores. Que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero es más que evidente que el equipo más ayudado y tramposo de la historia del deporte, no del fútbol, del deporte, es el Real Madrid. Y si quieren que sigamos sacando cosas, pues seguimos. Podemos estar años sacando tropelías y barbaridades de esta gente. En fin. Un nuevo robo más que les recordamos para que nadie se olvide. En este caso, a la real sociedad. Dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Un fuerte abrazo. Acordaros de darle al me gusta. Salud y Barça. Chao, chao.